Bien, Lagi, muchísimas gracias. Humberto Primo y General Paz. Otra esquina que nuevamente da noticia y nos trae la información hasta aquí. Ustedes se recordarán hace unos días atrás, un tiempito atrás, cuando perdió la vida un joven en motocicleta, cuando cruzó la avenida General Paz a alta velocidad en una motocicleta. Bueno, esta esquina vuelve a ser en esta mañana protagonista. ¿Qué pasó esta madrugada? Bueno, lamentablemente tenemos que informarle que también nuevamente la velocidad es la causal de este accidente. Por calle General Paz, Lagarto, venía un palio, conducido por un joven de 25 años, acompañado de una chica, cruzó en rojo. Según la información que tenemos, cruzó en rojo a alta velocidad y habría estado alcoholizado este joven que, reiteramos, cruzó en rojo. Por Humberto Primo, ahí venía una camioneta KIA de carga y un taxi. Los embistió cuando ellos, obviamente, tenían su luz verde para circular por Humberto Primo hacia lo que es la cañada. Embiste el palio a estos dos vehículos. Aquí, en este lugar, termina el palio de Lagarto. Ustedes pueden ver esta cantidad de acerrín que han tirado aquí por el combustible que quedó aquí en este sector. Fueron arrastrados, posteriormente, por el palio, impactados, perdón, por el palio, la KIA y el taxi, que terminaron Lagarto acá arriba, porque ellos circulaban hacia allá, hacia lo que es cañada. Terminaron acá arriba. ¡Tremendo! ¡Oh, Dios mío! Golpeando, obviamente, parte del vehículo aquí en este árbol que está en la estación de servicio acá, arrancando las vallas de contención amarilla que están en este sector. Y, por lo que recién podíamos hablar, ya han cambiado el turno los trabajadores. Pero la preocupación que les daba a ellos, y viendo el accidente, y cómo quedó, y lo que les comentaron sus compañeros de trabajo, lo que podría haber pasado si estas vallas y este árbol no estaban directamente en el taxi que terminó aquí arriba, la KIA terminó un poquito más aquí al costado, también completamente destruida. Pero, el taxi, si no hubiesen tenido estas vallas de contención, se hubiese incrustado Lagarto dentro de los surtidores de la estación de servicio que está aquí. Fue importantísimo y muy fuerte el incidente. Ahora, vamos a ver, si ustedes me permiten. Sí, por favor. Buen día. ¿Usted pudo visualizar el accidente? No, el accidente no lo pude visualizar, pero sé que fue a las dos y media de la madrugada, debido a la explosión que hubo. Yo estaba durmiendo. Tres meses. Y resulta ser que fue bastante grave, pero no lo pude visualizar. Ahora, lo que ustedes están reclamando como vecinos es la falta de inspectores en el lugar, ¿no? Exactamente, hace rato que lo estoy diciendo. Pasaron dos inspectores que se bajaron de una camioneta de la municipalidad. Le digo, ¿no van a controlar allá? No, me dicen, no nos han mandado a eso, dicen. Ah, pero fueron así a una boleta, alguna que estaba mal estacionada. No hay nadie ordenando el tránsito. No, 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 vos verás que no hay nadie. Vos mirá el combustible, cómo está, arriba de la vereda, que también cuando... Suba alguien, pase por acá, se puede resbalar por el gaso y ¿qué hay? Este, arriba, los conos son nuestros de acá del Automobile Club. Este, nadie hace nada. Estamos para otra cosa. La seguridad de las personas parece que no tuviera importancia. Bien, le queremos agradecer entonces al vecino que está enojado, Lagi. ¿Por qué? Sí, tiene razón. Obviamente, a ver, los conos recién consultábamos y estos conos son del Automobile Club. No son ni de policía ni de la municipalidad. Absolutamente. Y mira, Lagi, ¿no? Lo que yo voy a intentar, si vos me permitís, lo vamos a hacer y te vamos a pedir las disculpas de la improligidad. Esto está sobre la hacienda peatonal. O sea, ya se han caído varias personas mayores que intentaban cruzar. Si yo quiero cruzar, ahora justo que me da el paso, mirá, primero que ahora han roto las fajas de contención, pero la gente que viene desde allá, desde Humberto Primo, y quiere cruzar, se encuentra con esta situación, con aceite, personas mayores que intentan cruzar acá. No, es un peligro. Y la verdad que se han caído ya varios. No hay, no hay, exactamente, no está debidamente señalizado definitivamente por quienes tendrían que hacerse cargo de esta situación. No hay inspectores, tampoco lagarto, así que los rautos ya han sido removidos. Pero la verdad que esto, estamos hablando de Humberto Primo y Colón y General Pazla, y no estamos hablando de una calle que no tenga tránsito, estamos hablando de una calle compleja, así que el que se arriesga pasa por acá, pero el que no tiene que venir por acá, esquivar por miedo al aceite y al combustible, darse la vuelta y hacer esto para poder volver. Imaginate, por ejemplo, disculpame que te lleve un poquito más allá, que una persona con discapacidad quiere usar la rampa. Sí, en silla de rueda imposible. No, no se puede. Olvídate, claro, bueno. Bueno, Laí, cerrando el tema desde aquí, reiteramos, fuerte el accidente esta madrugada, habría estado alcoholizada la persona del palio. La joven que acompañaba a este chico de 25 años está en estado grave en el hospital, por supuesto, estamos esperando el parte médico. Pero, nuevamente, Humberto Primo y General Paz, otro episodio por altísimas velocidades en este sector de la ciudad. Bueno, la verdad que por las imágenes, no sé si las pueden poner de nuevo al paño de imágenes de lo ocurrido en la madrugada, por el, miren, el tamaño del impacto, esos vehículos, o por lo menos uno, ha venido muy fuerte. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y no respetando el semáforo. Sí, sí, obviamente, ha pasado muy fuerte. El palio rojo, claro, claro. El palio rojo sería el que no respetó el semáforo. El que no respetó el semáforo. Y a su vez un taxi, que después es impactado por la Kia, son los que terminan aquí arriba de la vereda del Automobile Club. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo quedó la camioneta cerca del surtidor? Bueno, ahí uno. ¿Vas a imaginarla ahí? Sí, 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 una chispa. ¿Vos sabés qué? Uno no dimensiona, ¿no? Una chispa, pero mirá, estamos hablando que estas vallas que terminaron acá, mirá, si me acompaña acá la cámara, Manu, estas vallas de contención, que son caños importantes, terminan en arrancar, si no estaba esta valla, terminan en el surtidor de combustible. Estamos hablando de una tragedia, la guía. Dios mío. Y a dos metros el surtidor. A dos metros el surtidor, sí, ahí nomás, ahí nomás. Bueno, a lo mejor debiera ir ya, no a lo mejor no, debiera ir una cuadrilla de la Muni para levantar ahí todo eso, porque el gasoil es muy aceitoso, entonces hace muy resbaladizo. Para los vehículos, para la gente, para todo, las motos, las bicicletas, los autos, todo es un peligro. Paga todos esos vallos. Y ni hablemos de los peatones. La gente. Y los gastos, eso supongo que los pagará el culpable, calculo yo, no pasa nada con todo lo que es mobiliario. Ahí hay cosas que son de la estación de servicios, los seguros, pero el muchacho que pasó en rojo no lo va a cubrir nadie. Hay uno que está grave, ¿no? Sí, la chica que iba en el auto rojo, ¿no? Y el tachero. Y el tachero. Y el tachero. Bueno, gracias Carolina, muy amable, muy amable.